Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Hoy tengo un mensaje para vosotros. Hoy vamos a parar las grabaciones y vamos a hablaros como hice hace ya nueve meses, Marc, Marco, hacia vosotros, hacia los seguidores que me seguís durante toda esta carrera en YouTube y durante toda esta aventura, ¿no? Y hoy vengo a daros una noticia muy, muy buena y muy, muy bonita. Como ya sabéis, hace nueve meses os hablé sobre mi enfermedad. Una enfermedad que, bueno, no tenía aparentemente cura, pero que sí tenía tratamiento de control. En ese vídeo que tenéis ahí, que apoyasteis con 5.000 likes y que me ayudaseis un montón, de hecho, no esperaba que fuese a tener 36.000 visitas para no ser un vídeo de Dragon Ball, ¿no? En este vídeo sabré sobre la enfermedad que padecía, pues bueno, debido a diferentes situaciones de la vida y ahora, hoy en día, me encuentro realmente mucho mejor. Podría decirse que he superado la enfermedad, aunque es verdad que no la voy a eliminar nunca de mi cuerpo, sí que es verdad que la tenemos controlada, dominada. Quiero enseñaros unas imágenes para los nuevos o los que estáis viendo este vídeo y no voy a pedir ningún like, lógicamente, en este vídeo ni voy a hacer promoción de nada, pero sí que es verdad que si creéis que, bueno, tenéis toda libertad de hacerlo, si creéis que la noticia es buena y merece mucho la pena. Como ya sabéis, hace nueve meses, bueno, hace más de nueve meses, yo llevo arrasando esto varios años, os voy a poner las imágenes de prueba que estáis viendo ahí, me empezaron a salir muchísimos granos a través de la cara, me empezaron a salir muchísimas marcas rojas que hoy en día prácticamente no están, prácticamente han desaparecido. He vuelto a mi estado casi original y digo casi porque todavía no, o sea, he superado la enfermedad, pero todavía me estoy echando unas cremas para volver a aclarar la piel como la tenía. Pero la parte antibiótica, la parte de control, de autocontrol de esta enfermedad ya está más que superada. Esto ha hecho que vuelva a obtener en mí, vuelva a obtener en mí una autoestima, una seguridad y una firmeza como la que teníamos en el canal desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Yo quiero enseñaros sobre todo esta imagen de aquí, me veis mucho la marca roja, en esta de aquí también, ¿vale? Se ve que la cara la tengo como super roja, tengo el cuerpo y la piel roja, no como ahora que lo tengo un poco más natural, por así decirlo. Lógicamente me está dando el foco, pero lo tengo todo de forma mucho más natural. Yo quiero hablaros de la enfermedad que padecía y quiero daros un consejo en este vídeo. Yo padezco de dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica es una dermatitis, es un efecto de la piel, ¿vale? Sobre todo puede afectarte en los hombros, en la zona del pecho, en la espalda, en la cara. La dermatitis seborreica no se puede curar, ¿vale? Yo tengo una reacción y esa reacción provoca que tenga la piel de una manera diferente a las demás, pero si se junta con una infección, que es lo que yo tenía por no haberme lo cuidado, no haberme lo tratado, si se junta con una infección, esto puede provocar que te pase como a mí, que se me ponía la cara roja, que me salían muchísimos granos, que esos granos estaban infectados, inflamados, y he tenido que tomar durante muchos meses porque esto lo llevaba desde hace varios años atrás. Lo que pasa es que como no me lo he mirado, esto ha ido creciendo, 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 hasta hace nueve meses que decidí ir al dermatólogo porque realmente no quería yo ni salir a la calle. Ahora puedo salir a la calle, ahora la mascarilla que hace daño no me afecta tanto como debería de afectarme, pero sí que es verdad que no voy a volver a tener la cara, voy a tener la cara nítida como siempre, pero no voy a volver a tener la cara porcelánica como tenía con 16 años, ¿vale? Realmente, ¿veis? No tengo apenas ninguna marca ni nada. Realmente se me ha quedado muy bien la cara. Vosotros me lo habéis dicho y se ha notado en los vídeos, ¿no? Que la cara ha quedado realmente genial, realmente bien. Pero tengo que estar de por vida tomándome un champú, tomándome no, o sea, aplicándome un champú para la dermatitis, para la seborrea, ¿vale? Tengo que estar aplicándome una crema para proteger la piel y sobre todo tengo que intentar no dejarme barba de momento, ¿vale? para que pueda aplicar en la piel este tratamiento. Y bueno, básicamente lo que me hicieron, mi experiencia, lo que me hicieron tomar fueron unos... yo tenía muchísima infección, sobre todo por aquí, por el pecho, por los hombros, en la nariz también, me picaba mucho la nariz. En algún directo lo habréis visto que me rascaba muchísimo la nariz y ahora no me rasco. A mí me mandaron un kit completo el dermatólogo, me mandaron unos antibióticos, eso sí, siempre testados por el dermatólogo. Después de esos antibióticos, sí que es verdad que se me fueron los granos, pero volvieron un poco alrededor de la nariz y es que tenía hongos, me generaron hongos y tuve que tomarme un antifúngico. Después del antifúngico, aún no se me había ido todo y estuve un mes tomándome un antibiótico especial que me provocaba orinar de color rojo. Pero bueno, finalmente conseguimos domar a la bestia, conseguimos eliminar toda la infección. Incluso antes, cuando me hacía las cejas, porque yo me hago las cejas, me gusta hacerme las cejas, no me gusta tener las cejas superpobladas, al terminar de hacérmelas, al día siguiente me salían granos blancos, granos infectados, cosa que ahora no me sale. El hecho de cuidar la piel es tan importante que ha provocado en mí una reacción que ahora no dejo que el alimento con la cara. Ahora mismo estoy realmente curado y estoy realmente contento. Sé que esto no se me va a ir y sé que la piel la voy a tener un poco áspera. Pero sí que es verdad, sí que es muy, muy, muy verdad que animo a toda esa gente que tiene granos y tiene complejos a que acude al dermatólogo. Se puede curar y una enfermedad como la que yo tengo realmente te hace, cuando la tienes tan mal o llegas al punto en el que yo he experimentado, es que no sales de casa, me salía, me daba rabia salir de casa, no quería salir. Mi pareja me decía de irnos por ahí y es que no quería salir, me entraba mala leche. Y esto, pues bueno, poco a poco se supera. No es una enfermedad terminal, no es un COVID, pero quería contaros este mensaje porque sé que muchos me seguís y sé que muchos estáis preocupados y quería dejaros tranquilos, ¿no? Estoy bien, lo he superado, lo hemos controlado y ahora a medida que me vaya terminando de aplicar las cremas, lo poquito que tengo rojo se me va a ir aclarando y aclarando y aclarando. Estoy muy contento, mi cara ha dado un giro completamente increíble. Cuando voy a trabajar y atiendo a la gente, la gente ya me ve de otra forma. Incluso había clientes que me decían, tienes la cara muy mal, ¿no? Todo eso lo hemos superado y quiero dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado en este proceso. No sé si voy a volver a tener infección, no sé si se me va a volver a poner la cara roja, pero lo que sí que sé es que estoy muy orgulloso y muy contento de todos vosotros y de todos los que me habéis apoyado y esto para mí es un gran paso. Quería comentároslo porque creo que merece la pena que lo escuchéis. No voy a poner música, no voy a poner nada en este vídeo. Esto es para vosotros, para la gente que me sigue. Y sí que es verdad que estoy muy agradecido porque a pesar de tener la enfermedad y a pesar de físicamente no ser tan atractivo en la cámara como lo era antes, atractivo en el sentido de que se me veían las marcas rojas, la gente se pensaba que estaba muy enfermo, de salud estoy bien. Lo único que facialmente, pues yo siempre he tenido la cara lisa y vermela como me la vi, realmente ha sido una experiencia que no voy a olvidar nunca en la vida, así como una solución que tampoco voy a olvidar nunca en la vida. Muchas gracias a todos los que me habéis apoyado, de verdad. Esto no hubiera sido posible y me hubiese venido más abajo si hubiese perdido casi todo el público, ¿no? Pero como habéis estado conmigo, habéis estado tan bien, pues que os agradezco el apoyo que me dais aquí, tanto en Twitch todas las noches y de verdad, no me esperaba que el vídeo de mi enfermedad iba a tener tantos likes, iba a tener tantas visitas. Entonces, cuando realmente quiero comentar algo serio, sé que estáis ahí, sé que me estáis apoyando y eso realmente no tiene precio. Yo seguiré entreteniéndoos, seguiré subiendo vídeos, seguiré haciendo directos en Twitch, seguiré estando con vosotros como hago y como he hecho siempre, porque os llevo aquí, os llevo aquí dentro. Gracias, chicos, de verdad. Y bueno, espero que esta noticia os sirva de como algo positivo. Y nada, seguiremos dando caña, más contentos que nunca y junto a vosotros. Gracias, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.